¿Qué es la lección número 2? Bienvenido a lección número 2 Aquí tenemos una armónica en la tonalidad de Re mayor se puede ver porque pone D de Dinamarca aquí pone A de Andorra que es Re y La cuando soplamos sale un Re cuando aspiramos sale un La voy a usar el signo siguiente para que podáis ver si estoy soplando o aspirando entonces aspirando, soplando entonces esto es soplando aspirando muy bien ahora vamos a ver como se coge la armónica por ahora vamos a cogerla así de esta forma bien, y ahora vamos a meterla bien en la boca imaginaros una hamburguesa en lugar de meter la hamburguesa en la boca metemos la armónica así bien metido dentro de la boca vamos a hacer este ejercicio vamos a hacer este ejercicio 1, 2, 3, 4 este ejercicio es un ejercicio tocando la armónica diatónica como sabemos si es cruzada o diatónica pues si empezamos soplando y acabamos soplando es la armónica diatónica de la otra forma sería la armónica cruzada que se usa para blues muy bien ahora vamos a aprender este ritmillo hacemos así esto vamos a convertirlo en una melodía y aquí tengo yo el acompañamiento muy bien ahora vamos a probarlo vosotros solito con la armónica voy a marcar con la mano si es soplar o aspirar 2, 1, 2, 3, 4 ¡Vamos! Vamos a probar lo mismo sujetando la armónica, de esta forma Ahora, vamos a probar lo siguiente Cuando soplamos, vamos a mover la armónica un poco a la izquierda Entonces, así Entonces, empezamos soplando aquí Soplamos ahí Soplamos ahí Soplamos ahí Bien, repetimos lo mismo Soplamos aquí Aquí y aquí Bien, después hacemos la inversa Aspiramos aquí Aspiramos aquí Aspiramos aquí Y aspiramos aquí Vamos a ver cómo funciona Soplamos Un, dos, tres, cuatro Aspiramos Repetimos Muy bien, esto es la lección de hoy Irlo practicando Y vamos a ver cómo sale Hasta luego En resumen En resumen Lo que hemos aprendido Es tocar en el registro grave En el registro mediano Y en el registro agudo Y eso hacemos moviendo La armónica Grave Mediano Agudo Tanto para soplar Como aspirar Hasta luego Tanto para soplar Tanto para soplar Tanto para soplar